Ahí está al lado. Ya lo dije. Por aquel lado. Sí, ahí. Ahí está bien. No la muevas. No la muevas ahí. Vamos. Ya me voy a subir la burbón. No tiene nada que beber. A ver. Vamos. Me la rio. Me la rio. A ver. A ver. Y ahora que haga de aquí. Ven acá. Estará repetida. Cuando a qué noche las traigo me conozco. Por eso, hermano. Das gerne la plata. Piña frango de ella. Ya no le ruegues, yo estoy ahí en hogar Por eso hermano, chúbete en la pata Si es que nante el barco, si tú no puedes A no te llevarás Juan, vete para acá con la cámara Está oscuro Espérate la puerta A ver Este se ve, este se ve ahí Déjale como oscuro ahí Ahí, ahí sí Ahí es A ver, chúbete A ver 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 ¡Inforto! 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 Pase! ¡Inforto! ¡Limpia! Eso limpia nada más limpia.